Mira. Lo de hoy es. Pues lo de hoy son las pruebas. Tenemos pruebas. Ana María Alvarado podría tener en contra de Maxine Goodside. Aquí hay que decir varias cosas que han pasado en las últimas veinticuatro horas. Como lo saben, ayer tuvimos a Ana María completamente en vivo. Antes que nadie, antes que nadie, porque de hecho se acabó el programa de Maxine a la una, y a la una diez, Ana María estaba en vivo aquí, ¿no? Fue antes que ningún otro programa. De hecho, nuestras preguntas fueron utilizadas por otros espacios, ¿no? Y Maxine, pues, dio también otras entrevistas a lo largo del día. Maxine está muy preocupada por el prestigio. El prestigio que se ha visto afectado a raíz de este enfrentamiento con Ana María. Las redes sociales, hoy por hoy, tienen un poder increíble. Y pueden destruir la reputación o pueden ayudar a la reputación. En este caso, para Maxine ha sido un evento muy desafortunado. En la mañana entré, porque además fueron tendencia, fueron un hashtag muy exitoso, tanto Ana María como Maxine. Y entré a Twitter a ver, por ejemplo, qué era lo que tanto se decía. Es impresionante lo que dicen. O sea, la cantidad de mensajes respecto a este tema, de gente que se solidariza con Ana María y que entiende y que dice, esto me pasó a mí. Nada más que Ana María es famosa, pero esto me ha pasado a mí, ¿no? Bueno, Maxine, en las siguientes entrevistas, siguió en la misma postura de la sorpresa. De yo no la corrí. Es que yo no la corrí. ¿Por qué dice que yo la corrí si yo no la corrí? Y sigue con las imprecisiones de restándole antigüedad, ¿no? Porque le quita años a su antigüedad que tiene en el programa. Ana María lo tiene muy claro, tiene 32 años con Maxine. Efectivamente no entró desde el primer día, el programa tiene 33, ¿no? No, 34. Va a cumplir. Entonces, efectivamente Ana María entró después, pero no tan después, como Maxine le está queriendo restar. Maxine dice que tiene 27, 28 años. Sí. De antigüedad. Correcto. Y luego, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga es el dueño en este momento de Fórmula, junto con sus hermanas. Yo aquí les dije, porque se los dijimos aquí hace como un mes, que el lugar de Maxine está tambaleándose porque las hermanas Azcárraga de Fórmula no la quieren. Nunca la han querido. Es un poco, yo la compararía esta historia con la de Chespirito. O sea, don Rogelio Azcárraga, que murió el año pasado, tuvo una relación con Maxine muchos años. Era su jefe y además su novio, ¿no? Su pareja. Y entonces la familia, la primera familia de Rogelio Azcárraga nunca ha querido a Maxine Goodside. Por eso, esa es una respuesta importante decirles a ustedes, ¿por qué hoy Maxine le recortan el presupuesto y está tambaleándose más que nunca su programa? Porque durante los otros 33 años siempre estuvo cobijada por Rogelio Azcárraga. Rogelio Azcárraga muere el año pasado y Maxine se queda sin el manto protector. Y es por eso, y las hijas de Rogelio Azcárraga, tal como en la historia de Chespirito, las hijas de Chespirito, que no querían a Florinda, pues a Maxine tampoco nunca la han querido. Por eso son los problemas, ¿no? Y es cuando hace estos ajustes de presupuesto y pasa todo esto. Gustavo Adolfo habló con Jaime Azcárraga y Jaime Azcárraga le dijo, Este problema lo tiene que resolver Ana María con Maxine. Ella es empleada de Maxine. Otra desmentida para Maxine, porque ella dijo, Ana María tiene que ir con los directivos de Grupo Fórmula a arreglar el problema. Sí. Maxine se la pasa diciendo en cada programa y entrevista que no es su empleada. Ahora resulta que todo para la mujer no es el programa de Maxine y que Maxine no ha tomado decisiones a lo largo de todos estos años. Yo me acuerdo, miren, desafortunadamente tenemos que desmentir a la señora Maxine porque realmente ha dicho mentiras. Ella ha dicho que Ana María es mentirosa, pero yo creo que las mentiras han sido del otro lado. Yo me acuerdo que cuando corrió a Cafie fue porque él iba los jueves con Maxine. Y cuando la producción de hoy le pide que vaya los jueves, él dice, sí, cómo no. Y entonces Maxine le dijo, oye, pero ¿por qué? O sea, si tú aquí vienes los jueves, no, pues dame otro día, ¿no? Pues te vas. ¿Quién manda ahí? Maxine. Maxine. Cuando Rogelio Azcárraga descubre que Fabián Lavalle ha firmado con la competencia y todavía no le avisa a Maxine, Rogelio le habla a Maxine y le dice, me acaban de decir que Fabián firmó con Radio 13. ¿Quién corrió a Fabián en ese momento? Maxine. Sí, Maxine. Salud. Entonces, Verónica Gallardo, cuando cuenta a quién le fue a decir que ya no quería estar en todo para la mujer porque quería dedicarse a cuidar a su hijo y estaba en la oreja, ¿a quién fue a decirle? Ah, Maxine. Entonces, ¿quién manda en todo para la mujer? Maxine. Es que, ¿en serio? O sea, si sabe sumar dos más dos, ¿no? Aquí es claro, está siendo muy claro el asunto. Esto.